En este momento están allanando el Instituto Próbolo denuncias, 17 denuncias de abuso. Estamos hablando de la sede La Plata del Instituto Próbolo. Hablamos de un instituto religioso que tiene una particularidad. La mayoría de sus alumnos son alumnos sordomudos. Fue creado para asistir a este tipo de chicos y que desde hace años se vienen denunciando casos de abusos sexuales. En la Argentina y también en Italia, en Verona especialmente, donde despertó este escándalo. Muchos curas, abusadores allí en Italia fueron traídos a América Latina y muchos a Argentina. Por eso es que estalló el escándalo en Mendoza y ahora en La Plata, donde Rodrigo tiene toda la información. Hola. Sí, Paula, ¿qué tal? Federico, a ver, lo que está pasando en estas horas es que la fiscalía, la fiscal en verdad, Cecilia Corfi, le está allanando el Instituto Antonio Próbolo de La Plata. Esta denuncia, como decías vos, Paula, arranca en Mendoza con una primera denuncia en el año 2008, también por una situación de abuso en particular. Y esta causa es un correlato de esa causa del 2008. Arranca en diciembre del 2016. La causa la tiene en su momento el fiscal Cartaseña. Ustedes recuerdan el fiscal que después quedó separado por una cuestión psiquiátrica, pero que había denunciado que lo habían apretado. La causa no avanzó y ahora la fiscal que interviene en la causa lo que hace es allanar, porque tiene más información, allanar el Instituto Antonio Próbolo, un instituto que está facultado, que brinda aprendizaje a personas que tienen algún problema, chicos hipoacúsicos, con trastornos del lenguaje. Estos casos que estamos hablando de abusos, que son 17, ocurrieron en el año 82 y al 2002. Ahora, ¿qué pasa con esto? La gente, las víctimas, recién ahora se animan a denunciar. Se quebró algo, se rompió algo y hace que las víctimas se acerquen a la justicia a denunciarlo. Perdóname acá un punto, Rodrigo. Vos decís recién ahora, en realidad muchas de las denuncias, vos decís si son todas o no, estaban hechas a diciembre de 2016. Uno a veces dice, estamos en el país de los allanamientos tardíos, ¿no? Un año y medio, casi dos años después. Vos explicaste esta situación judicial que se dio. En el medio, un cambio de fiscal. Claro, en el medio pasa esto, digamos, que había otro fiscal, que era cartaseña, que queda en la, digamos, escorrido de la investigación por una cuestión de salud, termina con la licencia psiquiátrica, digamos, una situación compleja. Viene otra fiscal, retoma la investigación por orden de la Fiscalía General de La Plata y lo que hace es recabar información y ahora, en el día de hoy, a las nueve y media de la mañana, iniciaron un allanamiento en el Instituto Antonio Próvolo. Los casos son 82-2002. Algo importante para aclarar, hasta el año 2007 había pupilos en ese colegio, en esa institución. Es decir que no salían, que estaban en una situación de claustro, manejada por sacerdotes. En esta causa hay, hasta ahora, cuatro sacerdotes imputados en la causa. Hay dos laicos consagrados que también son autores responsables de los abusos, eso dice la investigación. Y algunos de esos sacerdotes, vos lo mencionabas recién, la cuestión en Verona, Paula, los mandaron a Italia. Este intercambio con Italia y con Roma era todo el tiempo, a tal punto que después de que estalla esta situación de que se conocen las denuncias, que se eleva la causa a juicio, interviene el Vaticano y lo que hace es nombrar como una intervención al Obispo Auxiliar de La Plata a cargo de la institución. Pero estos episodios son bastante previos a la designación del Vaticano, digamos, del Obispo en este lugar.